Música Juego el huracán del cielo Cicles que desciende con fuego Vientos que refrescan al que creía Vencedor, mar contra viento y marea Llegó el huracán del cielo Cinco que desciende con fuego Vientos que refrescan al que crea Vencedor, mar contra viento y marea No metemos mi patrita, no pierdas quien te observe Vamos solo y alávale Vamos a exáltale Así que deja lugar tarde el viaje En tu alma agarrando mi viaje Te llevas por el procentaje De ese pasear no solo que tú le alabes Ven, toma, toma en la subia Ven, toma con el delusión como si fuera tu vida Ven, toma un cortado de amor Restaurar tu corazón Sube las manos arriba si tú sientes el poder Sube las manos arriba, mira si tú crees en él Sube las manos arriba si tú quieres sentirle Bate tus manos y alávale Llegó el huracán del cielo Cinco que desciende con fuego Vientos que refrescan al que crea Vencedor, mar contra viento y marea Llegó el huracán del cielo Cinco que desciende con fuego Vientos que refrescan al que crea Vencedor, mar contra viento y marea Lávalo y gózalo Ven y danzalo Porque ya es hora del avivamiento Súbelo hasta que reviente la bocina Súbelo y verá como tú te activas Súbelo que el temporán llega y no termina Súbelo, 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 súbelo Hasta que reviente la bocina Súbelo y verá como tú te activas Súbelo que el temporán llega y no termina Súbelo, 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 súbelo Síco que delicia Súbelo, 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 súbelo Nueva, la mente, gran Manuel, está unique, vamos a ver que es otra cosa, vayan asimilando que estamos cambiando el nombre de Jero. Oye, si es Teraoque, producenlo acá, hay más en Kaisel, Unique Company, The Great Manuel. Lo entiendes, lo entiendes, tú lo sabes.